Vamos a eso Una vez que tengamos la armadura y todo lo que queramos Pues ya reiniciamos el sistema de herrería, ¿sabes? Pero es que ahora mismo Es una patada De hecho en mi anterior partida creo que nunca llegué a reiniciarlo Porque no llegué directamente Hostia, hola No, 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 no No, no, no Nada, paso Si tengo que cruzar otra vez eso, paso Si, si, si Entonces paso, paso, paso Mejor vamos por aquí Y me quito de mierdas Algo como que, oh no He visto a alguien tirar para allá Oh Coño, cuánto, cuánta seta, ¿no? Uy, mal asunto ¿Vale? No 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 Claro, no me puedes contagiar. No, 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 no. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Se va a salir y voy a pillar la rama de potingues, de las potis, y va a ser como... La voy a subir muchísimo en un momento. Sí, yo es que soy demasiado curioso. Vamos a ver qué es eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, te voy a devolver eso, ¿vale? No. 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 Una vez que llego a un sitio así, te lo juro, tengo una sensación de que va a ser de alguna misión. Royo, no tendría que estar aquí. Bueno, profundo, tres millones de dólares, pero cuando no llegué a un sitio así, ¡pues, que les damos! Bueno, en este caso, es verdad, porque... O sea, por no hacer, no he hecho ni la primera misión esta vez. Al menos la última vez que jugué, me hice la primera misión. Pero... Se me ha liado la cosa Hola Debes morir Debes hacer una cinta Vale 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 Vale